...es nuestro que el rocío es la seguidilla manchega. Por eso ahora se abre la veda para que esta representación de nuestro folclore sea declarada bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. El proceso se ha iniciado con la apertura del expediente por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y es el primer paso porque va a compartir honor con otra de nuestras tradiciones, la danza de Belinchón. Un baile ancestral que tiene lugar alrededor de la Iglesia del Cristillo. Y de la danza de Belinchón ya ven que todo engancha a la indumentaria de los danzantes que se remonta a la Edad Media, los paloteos o el trenzado de la cinta, esa que nos ata, que nos engancha más a Castilla-La Mancha. Con el aire que lleva la boticaria El molino de viento huele que rabia Huele que rabia, niña, huele que rabia Con el aire que lleva la boticaria Esta noche llegó tarde Que el asno se me perdió Si sientes risas de burro No te asustes